Al menos cinco estudiantes resultaron detenidos en medio de los disturbios que se produjeron este miércoles en el Liceo Arcilia Pepín de San Francisco de Macorís. Los estudiantes de dicho centro educativo salieron a las calles en demanda de arreglo de cancha, medicina para el dispensario, butacas y abanicos para las aulas. La cancha, los abanicos, tienen cuatro presos, una pastora, cuando nos lo suelta nosotros negociamos con ellos. La avenida Libertad en frente de dicho liceo fue obstaculizada con escombros, basura y neumáticos encendidos. Al lugar se presentaron miembros de la unidad táctica del Comando Regional Noreste de la Policía Nacional, quienes apresaron diversos estudiantes en momento que se disponían a quemar gomas. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!